Vamos a empezar a bailar Algo de nuevecito que traemos Para toda la banda Teteolujita la bella Dios mediante nos vemos el mes de febrero Vamos Norecio Vamos a empezar a bailar Vamos a empezar a bailar Las cumbias con huepa Vamos a bailar la carta Échale bonito La mano arriba El kilo Échale bonito Venga la cumbia sabrosa La carta que te di Nunca la leíste Ingrata Rosales Presentes Atlantis, Irino y Jersey Listos Orgullosos Bailarones Quemando los pasos Gozando la pista Donde Sala el corazón Atrevidos Por ahí Con la familia solidaria Todas las Primas Rosales Toda la banda Atlantic City New Jersey Atlixco Puebla Santana Guatepe Trinidad de Pango Siempre la memoria Siempre contigo Casanova Cumbia Échale sabor Marcos en vivo Marcos en vivo Filmaciones Pérez Fernando Salas Toda la banda de Atlantis Alentón New Jersey Ya llegó Marcos en vivo Marcos en vivo Ay güey Échale Un arroz Una flor Una rosita Ya llegaron La chica Fabey Todas las mamacitas Güerita Jenny Raquel Carismática Lucy Chiqui Lucy Chiquita Love La mami güerita Hasta México Y la consentida Allá en el cielo Jamás olvidada Puro Fabey De corazón Esa noche Baila Una cumbia Un danzón Ya llegó la inserción Fabey De corazón Y no de ocasión Del 2010 Ya llegó El 321 Marquitos Betos Boy Espíritu Muki Venga salud Peroca Caspirín Rayito Shack El azul Güerita Carismática Elizabeth Lucy Chiquis Venga un saludo Para Jenny Rizuña La blanca La llegaron La organización Fabey Hoy siempre Contigo Casanova Venga el sabor Venga el sabor Ya llegó Regalo Regalito Un saludo Para Hasta mi barrio San Antonio De Alteco Venga un saludo Para El palestino Y Betty Siempre contigo Casanova Échale bonito Vamos a representar Vamos a representar Todos los chamacos De mi barrio De la Cando Avenue Lalo Brian Benji Pesos Leo Somos bien borrachos Cocolones Marihuanos Para mi chiquita Damaris Que suena con el Lolo Esta noche Maldita Trece Angelitos Terry Chabachato Poquiquis Enano Otlapa La Seca Papalú Marihuanos El difunto Jordi Esa noche Échale bonito Filmaciones Pérez Que sigan Ladrando Los perros Nosotros Seguimos avanzando Nueve estilo Pura VIP Grito de guerra Pura VIP Checo Tenderme Jansi Flores Rayo Maldito Niñote Laurita Viejo Ortega Ya se va la rola Báilere bonito Rayo Salvaje Maldito Muñeca Esa noche Contigo Casanova Y toda la banda Presente Como de que no Que no Esa noche Gracias.